¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de creaciones mágicas. El día de hoy les quiero mostrar cómo elaborar estas cuatro hermosas ideas para regalos que sirven perfectamente para el día de San Valentín o para el día de las madres o para cualquier fecha especial. Lo mejor de todo es que lo elaboraremos con material reciclado, así es que si te interesa acompáñame que aquí te muestro el paso a paso. Los materiales te los dejo al final del tutorial para que te quedes hasta el final y veas los materiales que necesitaremos. Ahora veamos cómo se hace. Para la idea número uno o el regalo número uno necesitaremos una botella de plástico, en mi caso yo voy a utilizar una de 3 litros, la recortaremos a 16 centímetros de altura desde la boca de la botella, para eso voy a hacer unas marcas con un marcador permanente y posteriormente lo recortaré con cúter o tijera con mucho cuidado. Posteriormente necesitaremos dos círculos de cartón que midan del tamaño de la botella, yo los recorté de 12 centímetros de diámetro. A continuación pegaremos estos dos círculos con silicona caliente y como siguiente paso los forraremos con foamy rojo por ambos lados hasta que nos quede de esta manera. Ahora necesitaremos recortar una pequeña tirita como esta, yo marqué dos centímetros y a partir de ahí con la tapadera de la botella le marqué círculos, medios círculos de de esta manera y posteriormente pegamos esta pieza en todo el contorno de la base, pero antes necesitaremos sombrarlo o difuminar un poco con un color acuarelable negro y lo haremos de esta manera como te muestro en la imagen. Cuando nos quedó la pieza de esta manera, ahora sí es momento de pegarla. verificamos que entre perfectamente la pieza de la botella que recortamos anteriormente y ahora como siguiente paso necesitaremos forrar la parte de la tapadera. a esta pieza también le sombreo, le difuminé con el color acuarelable y posteriormente le pegamos un círculo en la parte de arriba y hacemos el mismo procedimiento. Ahora necesitaremos elaborar un moñito, yo lo elaboré con listón grueso de organza, listón ancho perdón como de 4 centímetros y posteriormente le hice uno más pequeño con listón delgado. Le voy a poner una decoración con una piedrita acrílica y ahora sí le pegamos este moñito en esta parte de la botella. Ahora necesitaremos una flor ya sea de foamy o de tela, la mía en la orilla tiene de color negro, sombrado de color negro, por eso hice lo mismo con el foamy. Y ahora acomodaremos esta flor tratando de centrarla y posteriormente le voy a acomodar unas cuantas ramitas de naturaleza artificial, el chiste es que el resultado sea un resultado que te guste. Yo aquí te muestro todo lo que yo le puse en la base. Ya que me quedó de esta manera, ahora voy a utilizar esta tirita de perlitas y se la voy a poner como decoración en esta parte de la base. Y ahora sí ya casi lo tenemos terminado, acomodamos la tapadera de nuestro regalo. Y ahora solamente le voy a poner unas florecitas de papel, se las voy a poner como decoración en la base así como te muestro a continuación. Y ahora sí te muestro cómo quedó terminado nuestro hermoso regalo. La primera idea de este tutorial, a mí me gustó mucho el resultado. Tú puedes modificarle los colores o las cosas que tú prefieras hacerlas de manera personalizada o lo que tú tengas en casa. Pero la finalidad es que elabores un bonito detalle, ya sea para una amiga, para tu novia, para tu mamá, para quien tú quieras dárselo, incluso puede ser una bella decoración. Y ahora sí pasamos al regalo número 2. Para esta voy a utilizar una cajita muy pequeña, esta cajita que tengo es de palillos o picadientes. Y la decoraremos de hermosa manera, para eso necesitaremos unas florecitas muy pequeñas de papel como esta que te muestro. La cortaremos del tamaño que la vamos a necesitar. Y como esta florecita no tiene hojitas ni tiene mucha decoración, le voy a poner con foamy verde unas ramitas y unas hojitas como te muestro a continuación. Ya que terminamos con este paso, ahora necesitaremos un cuadrito de cartón para ponérselo en la base. Esto lo voy a utilizar para que se pueda ensartar nuestra florecita. Pero antes lo voy a forrar con foamy verde tipo toalla. Le hacemos una perforación donde queremos poner la florecita. Y como siguiente paso necesitaremos forrar la parte externa de nuestra base de la cajita. Para eso recortamos las piezas que necesitamos y lo forramos de esta manera. Y ahora si es momento de pegar la florecita, la pegamos con suficiente silicona caliente. Y ahora como siguiente paso, como se ve la parte azul de la base, lo que voy a hacer, voy a forrar la parte interna de la cajita transparente. Le voy a poner un trocito de foamy verde tipo toalla, así como te muestro en la imagen. Y ahora necesitaremos de una florecita quitarle unos cuantos pétalos para ponérselos como decoración, así como te muestro a continuación. Y ahora también necesitaremos ponerle unas cuantas perlitas como decoración. Y también necesitaremos un trocito de hoja de papel. Yo la mía la recorté de 3 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo. Le puedes poner el mensaje que tú quieras darle a esa persona especial. Posteriormente lo enrollamos para darle forma de pergamino. Lo amarramos con un pedacito de listón. Yo le puse unas decoraciones. Y ahora sí lo acomodamos en la base de la flor, en la posición que más te guste. Y ahora sí es momento de tapar nuestro bello regalo. Así es como nos está quedando el resultado. Ahora únicamente le voy a poner unas decoraciones extras. Le voy a poner unas tiritas de medias perlas en esta parte de aquí, donde termina la base. Se lo pegamos en todo el contorno hasta que nos quede de esta manera. Y ahora para cubrir las letras de la parte superior, también le voy a poner una decoración. Yo le puse una florecita y unas perlitas. Y pues ahora sí te muestro el resultado de nuestro segundo regalo. La verdad es que a mí me gustó mucho. Es un bello detalle que se elabora de manera muy sencilla. Y pues ahora sí pasamos al regalo número 3. Para este proyecto necesitaremos una botella delgada. La mía mide 23 centímetros de largo y de base tiene 5.5 centímetros de diámetro. Tú puedes utilizar del tamaño que tú tengas. Posteriormente le cortamos esta parte de arriba con un cúter o navaja. Ya que lo tenemos de esta manera, necesitaremos ponerle en la parte de arriba unas decoraciones. Yo le voy a poner perlitas de estas que traen pegamento, que son medias perlas. También le pusimos de estas mismas perlitas en la parte de abajo. Y ahora necesitaremos un listón. Puede ser en la decoración que tú prefieras. El mío es rosa con puntitos. Se lo vamos a poner en la parte central de la botella. Y también le pondremos un pequeño moñito. Aquí te muestro el moñito que yo elabore. Se lo pegamos en esta parte de aquí. Así es como nos quedó decorada la botella. Ahora sí la podemos rellenar con los dulces de tu preferencia. Yo le voy a poner bombones pequeñitos en colores pastel. Ya que nos quedó de esta manera, ahora necesitaremos florecitas en varios tamaños y varias formas de foamy. Así como también corazones como estos que te muestro. Yo recorté varias. Y ahora necesitaremos palitos de brocheta. Los que yo voy a utilizar miden 30 centímetros de largo. Ahora necesitaremos decorar estos palitos. Para eso vamos a utilizar un listón muy delgado. Yo voy a ponerle el listón rosita. Se lo enrollo de esta manera. Y posteriormente le pegamos una florecita en la punta. Ya que elaboramos todas las florecitas como estas que te muestro. Yo utilicé listón delgado en varios colores. En azul, en blanco, en rosa y también en color naranja con rosa. Tú los puedes elaborar de la manera que tú prefieras o decorar como más te guste a ti. Y al final decidí, antes de meter las florecitas, sacarle los bombones para que se me facilitara más acomodar las flores. Las acomodamos de esta manera y posteriormente ahora sí metemos los bombones o los dulces que tú prefieras ponerle. Y ahora sí te muestro cómo nos quedó completamente terminado nuestro tercer regalo. Como ves, luce muy hermoso. A mí me gustó mucho. Será un bello detalle, aparte de que se elabora de manera muy sencilla. Y pues ahora sí pasamos a elaborar el regalo número 4. Para eso necesitaremos una botella de plástico vacía y limpia como esta. Para esto necesitaremos cortar esta parte de aquí con un cúter o navaja. Lo cortamos con mucho cuidado. Ya que lo tenemos de esta manera, le terminamos de dar forma con la tijera para que nos quede parejo. Ahora le quitamos la boca de la botella hasta que nos quede de esta manera. Y ahora como siguiente paso necesitaremos una tirita en foamy. Yo primeramente marqué un centímetro y posteriormente le dibujé unas ondas para pegárselo así como te muestro en la imagen. Ahora necesitaremos un CD que ya no nos funcione. Lo forramos por ambos lados con foamy del color que tú prefieras. Yo lo voy a forrar rosa. Y como siguiente paso necesitaremos cordoncillo. Yo voy a utilizar cordoncillo de doble color como este que te muestro. Se lo pegamos con silicona caliente. Ahora para esta parte de la botella le pegaremos un círculo para que se nos facilite más unir las dos piezas. Posteriormente las unimos con silicona caliente hasta que nos quede de esta manera. Ahora necesitaremos una tirita de un centímetro de ancho de foamy para pegárselo en esta parte de aquí. Ya que nos quedó de esta manera, ahora le pondremos como decoración unas perlitas en la parte de arriba de nuestra taza. Yo la voy a poner de estas que tienen pegamento. Se las pegamos en todo el contorno así como te muestro en la imagen. Ya que nos quedó decorada de esta manera, ahora para la agarradera necesitamos una tirita de un centímetro de ancho por 30 centímetros de largo. Y le daremos forma de la siguiente manera. Hasta que nos quede de esta manera, lo vamos a dejar de 13 centímetros de largo. Y ahora si es momento de pegárselo a nuestra taza de la siguiente manera. Así es como nos quedó nuestra taza terminada. Ahora le pondremos decoraciones. Yo voy a utilizar estas florecitas de papel. Se las ponemos en todo el contorno de la base hasta que nos quede de esta manera. Ahora lo rellenamos con chocolates o caramelos o lo que tú prefieras. Posteriormente necesitaremos un peluche pequeño como este que tengo aquí. Pero antes formaremos un ramito. Para eso voy a utilizar unas florecitas de papel y le doy forma de la siguiente manera. Ya que nos quedó el ramito formado de esta manera, se lo acomodamos al osito o al peluche que le vayamos a poner de obsequio. Y ahora si lo tenemos listo. Se lo ponemos de esta manera a nuestra tacita. Y así nos quedó completamente terminado nuestro regalo número 4. Como ves es un detalle muy hermoso. Luce muy lindo, se necesitan muy pocos materiales. Y el resultado es algo muy especial. Y pues así es como concluimos el tutorial del día de hoy. Como ves son 4 ideas muy hermosas para dar regalos especiales en esta fecha de San Valentino, el día de las madres. O la fecha que tú quieras dar un bello obsequio. Y pues espero que te haya gustado este tutorial. Elige el que más te haya gustado, el que más se identifique contigo. Y pues si es que te gustó te pido que me regales un dedito arriba. Compártelo en tus redes sociales. Y si eres nuevo en mi canal no olvides suscribirte para que no te pierdas todos los nuevos tutoriales que estamos compartiendo. Y pues ahora si me despido. Los dejo con los materiales. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!